Hay muchas dudas sobre el impuesto a la herencia. Empecemos aclarando que el 98% de los herederos no pagarán impuesto a las herencias y solo el 2%, que son las personas que más tienen, serán los que paguen. ¿Por qué? Muy fácil, te lo voy a explicar. Primero, el patrimonio de una familia no solo es del padre ni de la madre, es de los dos. Por lo tanto, si uno de los dos fallece, la mitad inmediatamente pertenece al cónyuge sobreviviente. Así, la nueva base del cálculo, en caso de tener dos hijos, habría que dividirla para dos. Ahora pensemos, si tienes un hijo o dos hijos, hagamos un ejemplo usando la calculadora del SRI. Una familia ecuatoriana, conformada por padre, madre y dos hijos, fallece el esposo y heredan una vivienda de 280 mil dólares. La esposa, por sociedad conyugal, no paga por los 140 mil dólares que le corresponden. Los otros 140 mil dólares se reparten entre los dos hijos, recibiendo cada uno 70 mil dólares, cifra que no supera el mínimo para empezar a pagar impuesto. Si posterior, la madre fallece, tendrían que dividir su monto para dos y para los mismos dos hijos, 70 y 70. Por lo tanto, tampoco pagarían el impuesto. Hagamos el ejemplo, ahora sí, efectivo en la tabla. Coloca los valores aquí para que te informes en caso de herencia cuánto se debería pagar o no. Recuerda que los menores de edad y personas con discapacidad tendrán exenciones especiales. Queda demostrado que no es cierto que esta medida afectará a la clase media. Te invitamos a que estés siempre bien informado. A no dejarse engañar. Esta es la plena.